Esta seguridad comienza el día sábado por la mañana en que las 231 escuelas en las que se va a votar en la provincia quedan a disposición del personal policial. Nosotros vamos a tener durante las 24 horas del día y hasta el día domingo a las 7.30, 8 de la mañana en que ya se hacen cargo las autoridades electorales a cargo de los presidentes de mesa de las escuelas vamos a tener presencia policial custodiando los edificios y lo que significa el cuarto oscuro que va a ser acondicionado y preparado para tal fin. De la misma forma se va a trabajar con el correo argentino en lo que hace al traslado de urnas y la documentación, la logística pertinente para que los presidentes de mesa puedan comenzar a trabajar en forma normal el día domingo. Una vez iniciado el día domingo el acto comicial va a haber 5 efectivos aproximadamente de acuerdo a la envergadura y al movimiento que tenga el establecimiento escolar. Esto va a ser reforzado en las escuelas de mayor concurrencia con personal de la policía de tránsito ordenando la parte externa. El servicio va a terminar una vez que las escuelas sean dejadas, abandonadas por los presidentes, las autoridades de mesa y puestas a disposición nuevamente de los porteros, de los responsables de cada establecimiento. Nosotros claramente se nos establece que a partir de las 23 horas, el día sábado, no puede haber venta de bebidas alcohólicas bajo ningún aspecto. El tema fiestas va a ser solamente para aquellas que no cuentan con taquilla, es decir, la fiesta familiar. Los cumpleaños de 15, los bautismos, los casamientos que ya están programados van a seguir en forma normal, no así la apertura de boliches, discotecas, teatros, cines, en los que no se permite el funcionamiento. De igual manera, 24 horas antes de los comicios, es decir, el día sábado, ya no tiene que haber ningún tipo de evento de carácter de concurrencia masiva de público, ya sea por eventos populares, ya sea por eventos deportivos, al aire libre o cerrados, todo esto está totalmente prohibido para el día sábado.